Podrán disfrutar de un nuevo modelo de atención denominado la tienda del futuro. Nelly Aguiar nos tiene los detalles de lo que fue esta apertura. La empresa de telefonía móvil Movistar marca tendencia en Ecuador con el lanzamiento de su nuevo modelo de tienda que ha revolucionado en España y Latinoamérica, denominada la primera tienda del futuro. Esta abrió sus puertas en el Centro Comercial Policentro de Guayaquil. Este nuevo tipo de tienda permite a nuestros clientes experimentar la tecnología, vivirla, compartirla y por eso son lugares muy amplios, lugares muy cómodos, lugares que invitan a participar de la gente, la vida y la tecnología. Una de las características que usted va a encontrar en la tienda es el modelo tecnológico que permite potencializar la experiencia de los clientes con toda la gama de servicios y productos. Estamos muy complacidos de la inversión que estamos haciendo porque sabemos que el retorno de la empresa ha dado buenos frutos. El ejemplo que tenemos de Quito con las primeras tiendas que se han abierto de este tipo, donde el cliente va a ser atendido face to face, es decir, en un módulo aparte con el vendedor, para que sienta el cliente la amistad del modelo y la amabilidad de nuestros ejecutivos cuando se está levantando un servicio al cliente o una alta nueva. Por lo tanto, Cybercell y Telefónica están haciendo un buen approach comercial para que todo el Ecuador tenga por fin un servicio esperado por todos nosotros quienes trabajamos con Telefónica de España. Actualmente a nivel nacional, Movistar dispone de 7 tiendas con este nuevo concepto. Para el 2017 abrirán este modelo de tienda en Ambato, Manta y dos más en Guayaquil.